En Herradura de Rivas, aquí en Pérez Celedón, nació un proyecto de baloncesto femenino que con el tiempo se convirtió en todo un ejemplo, sorteando dificultades y retos que se presentan en el camino. Fue por parte de una profesora Giselle Gómez, la cual me llevó a Herradura, a la escuelita y ella me cedió el programa de baloncesto femenino y empezamos a trabajar hace cinco añitos y ahí nos está dando fruto. Las jugadoras describen la experiencia de ser parte de las Águilas de Herradura. Ha sido bastante duro, pero ha sido muy importante tanto para mi vida privada como con el equipo en general y ha sido en realidad una experiencia muy 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 bonita y aunque han habido momentos duros, igual el mismo básquet a uno lo han llevado a pasar esos momentos. Los sacrificios son parte de este proceso que ya suma participaciones en diferentes competencias en el país. Yo subo el bus, llego a la entrada de San Gerardo y Herradura y ahí tengo que caminar cuatro kilómetros para llegar a los entrenamientos. Los entrenamientos se hacen en el Herradura Centro, ya que nuestra institución todavía no cuenta con un gimnasio como este, pero sin embargo ahí en Herradura la comunidad nos ha acogido bastante bien y nos ha apoyado bastante. Las integrantes de las Águilas de Herradura tienen grandes expectativas dentro de este deporte. Primero estoy empezando a hacer una primera división, que me gustaría llegar ahí. Primero estoy en la U18 y estamos jugando también en la U21. El apoyo para este grupo es importante en su aspiración de trascender aún más dentro del baloncesto. Con las uñitas y todo, con la ayuda de la comunidad, de la asociación de desarrollo, con el comité cantonal. El comité cantonal este año nos ha echado una enorme, enorme ayuda en bucetas, en pagos de arbitraje. Las águilas de Herradura representan a Pérez Celedón en la eliminatoria de Juegos Nacionales y también a Liceo de Canán, que logró la clasificación a la final interregional de baloncesto de Juegos Estudiantiles.